Del libro El amor existe y la libertad. La guerra. La guerra. Hoy estuve pensando en los señores y la guerra. Y tengo que decirlo, aunque nadie lo crea, mil litros de sangre coagulada rompieron a llorar. El vientre de mi madre partido en mil pedazos. Sus brazos, sus amores, sus nervios congelados. Mi padre, su mirada quebrada por el tiempo. Mi padre muerto, podrido, agusanado y mis tristes hermanos. Y yo mismo, viviendo de silencios. La guerra. Hoy estuve pensando en las señoras y la guerra. En mi pueblo nadie dormía bien. El corazón de la ciudad vivía al cortado. Las mujeres tejían por las noches trapos de sangre. Los hombres murmuraban. Hurdían venganzas. Se morían. Los más jóvenes. Vestían de luto permanentemente. Y los pequeños ángeles futuros. Morían. Antes de nacer. Mis tristes hermanas y yo mismo. Muriendo de silencio. La guerra. Esta vez también será con otros. Hablaré con las voces ocultas de la tierra. Con aquellos muertos que fueron totalmente privados de su libertad. Hermosos muchachos llenos de energías muertos antes del tiempo. Soy esa grandiosa energía liberada. Nadie podrá conmigo. Soy un millón de muertos. El himno que la muerte reclama para sí. Lo negro de lo negro. Los brillos de lo negro. Las esmeraldas de la muerte. Aplausos. 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 Aplausos.